Miro la hora otra vez Tu mano busco y no lo sé Se siente diferente Siento que no es justo Pero no sé Se siente diferente Se siente diferente Te invitas a pasar Sin nada más que encontrar Si me indicas el lugar Intentaré no pasar Quizás quieras intentar Pero es difícil regresar A las noches te desvelo a tu lado Sin saber cómo terminar Sin nada más que encontrar Sin nada más que encontrar